Y acá estamos con el locro del Día del Trabajador. Hemos estado trabajando con el tema de picar las verduras, con el tema de las carnes, bueno, y aprontando todo para el gran día. ¿Cómo es en ese proceso previo? ¿Se convoca a los padres, se convoca a los chicos? Bueno, en su mayoría hay padres que se ofrecen solos, que quieren venir a colaborar, así que siempre bienvenido sean. Por ahí sí se busca colaboración, pero en estas veces no, no hace falta, digamos. Vienen solos. Gracias. Bueno, la compra, ¿cómo se calcula eso? Porque se vende hasta cierto día, pero siempre vienen a buscar a último momento. Sí, la verdad que sí. Nosotros, por ejemplo, hasta ayer, nosotros el locro se promedió más o menos para unas 800 porciones. Se compra todo para esa cantidad. Y bueno, siempre esperamos, porque ha pasado que nos quedamos a veces con porciones, pero no sé por qué, se ve que era el frío que se vino, que no ha quedado ni una porción. Se ha vendido todo el locro. Adiós, gracias, ¿no? Porque eso tiene un resultado. ¿A dónde va a ir todo el recaudado? Bueno, esta recaudación es para los cubiles, tanto de las ramas menores como castores y manadas. Y más adelante se va a hacer otra recaudación para las ramas mayores. Recién hablábamos un poquito fuera del aire de lo que era, ¿no? Esto de los lugares que ocupan los chicos. Que, bueno, primeramente se fueron haciendo espacios con tarimas, con chapas, y hoy ya tienen edificaciones para cada uno de los grupos. Sí, bueno, desde chicas venimos acá. Y sí, antes teníamos solamente el sitio, el predio para jugar grande, y bueno, y nos teníamos que acomodar, amoldar a lo que había. Hoy en día, bueno, ya les podemos ofrecer, porque más cosas a los chicos. Y bueno, y por eso estamos haciendo todo por ellos, para tener más comodidad, para guardar todas nuestras cosas de acuerdo a la rama. Y bueno, y tener un lugar para compartir con ellos en la intimidad de la rama, digamos. Ya que a veces el mal tiempo o el salón nos queda chicos. Así que, bueno, agradecer a toda la gente que nos ha colaborado de distintas formas. Muy agradecido a este grupo Scout que nos ha brindado a nosotros desde chico, porque yo estoy desde chica, muy lindas enseñanzas. Y bueno, seguir, seguir. Lo importante es seguir. Gracias por ver el video.